Este fin de semana Raúl Morón, senador electo, declaró que no es conveniente un interinato en Michoacán bajo ninguna circunstancia, porque eso no ayuda a resolver los problemas del Estado. Llama, fíjese usted, Raúl Morón, institucional, hace un llamado a fortalecer el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya y también llama a parar las especulaciones. Yo creo que no es conveniente un interinato en Michoacán en ninguna circunstancia, en ninguna circunstancia, porque lo que va a hacer es afectar la posibilidad de que resolvamos los problemas que con michoacanos tengamos. Yo lo que creo es que hay que fortalecer al gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedoya y que ya paremos este tipo de especulaciones. Más adelante, Morón declaró en esta rueda de prensa que no es conveniente el interinato, pero si se diera, si ocurriera, él no tiene ningún interés de ocupar en este momento el cargo de gobernador sustituto. Nosotros estamos con la idea de fortalecer el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, un interinato no es conveniente para Michoacán y si este se diera, yo no tengo ningún interés en estar al frente de este interinato, si remotamente se diera el caso.